Aplausos Por donde vas a misa que no te veo, por un callejotito que han hecho luego, que han hecho luego, que han hecho luego, por donde vas a misa que no te veo. Ya todavía está saliendo, ya que no ya no va a ir, en la mano del que toca, que no te veo, por un callejotito que han hecho luego, que han hecho luego, que han hecho luego, por donde vas a misa que no te veo. Que no queremos muro, que no, que no queremos muro, que no. ¡Que no! ¡Que no, que no queremos muro! ¡Que no! 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 ¡Gracias!